Gente, IB, juego otaku de miedo. Dúchense. En la tarde, bajo un cielo gris, IB y sus padres estaban de camino hacia una galería de arte. ¡Te has acordado de todo, IB! Ya paro. O tienes tu pañuelo por ahí. Ya sabes, el que te dieron por tu cumpleaños. Guárdalo bien en tu bolsillo, ¿vale? No lo pierdas. Como os gustan estos juegos. Bueno, ya hemos llegado. Es la primera vez que vienes a una galería de arte, ¿verdad, IB? Estamos aquí para ver una exhibición de las obras de un artista llamado Gertena. No solo tiene cuadros, sino que también tiene esculturas y todo tipo de creaciones distintas. No me cabe ninguna duda de que tú también disfrutarás de ella, IB. Vamos a la recepción. Gente, IB no habla. Ah, sí, cojamos algunos panfletos de paso. Vale, gente, voy a poner voces. Vale, ya pongo voces. Ya pongo voces, tranquilos. ¿Quieres entrar ya en serio, IB? Está bien. Procura guardar silencio en las galerías, ¿vale? No armes escándalo. Aunque no creo que sea necesario que me preocupe por ti y no provoques ningún problema al resto de visitantes. Ah, ya estoy jugando. Vale, confirmamos. IB es mudo. Oye, IB. Sabes que no puedes estar ahí. Vale, perdón, bro. Voy para arriba. Sí que es una ventana. ¿Eh? De torres. No conoces esta palabra. Inquietud. En mi opinión, lo de que Huartena trata de decir es que el individuo yace en su propia expresión. Por lo cual, estas figuras no tienen cabeza, ¿ves? No opinas lo mismo. Eh, es posible. Uf, como imaginaba. Una chica tan pequeña como tú no lo entendería. Lo siento. Que te crees muy listo, bro. Te crees el más sabiondo de la zona, ¿no? Está el más así. Si me disculpa, bro. Mundo. ¿Eh? No conoces esta palabra. Ha sucedido. Gente, no hay música. Gente, que es mío. Voy a ir con mi papá y mi mamá. No hay nadie por aquí. ¡Coño! ¿Quién ha estornudado? Este cuadro ha estornudado. El hombre que tose. ¡Ha estornudado este hijo de puta, eh! Esperamos que disfrute plenamente el arte del último Gertena, cuyas creaciones guardan tanto misterio como belleza. Ex, 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 ex. No conoces algunas palabras. Entiendo. A ver qué hay por la ventana. No parece estar cerrado, pero igualmente no se abre. Gente, que es mío. Gente, que es mío. Ha pasado un men por ahí. No parece estar cerrado, pero igualmente no se abre. ¿Quién es? ¡Jayoso! Parece que alguien ha estado golpeándola desde fuera. Ven y ve, pone. Ven para abajo y ve y te enseñaré un lugar secreto. Yo voy, pero ¿para dónde? ¡Eh! Esto es nuevo. ¡Qué mío! ¡Qué mío! El pez tal. No conoces esta palabra. Está cerrada. Vamos. Ven, 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 ven. Hay una rosa en el jarrón. ¿Quieres llevarte la rosa? Sí. Has obtenido la rosa roja. Hay algo en el suelo. Has obtenido la llave azul. ¡Eh! ¿Qué haces? Cuando la rosa se tal, tú también te tal. No conoces algunas palabras. Cuando la rosa se tal, tú también te tal, gente. ¿No le puedo dar un besito? No le puedo dar un besito. Mal videojuego. Ladrón. Tú y la rosa estáis tal. Conoce el peso de tu propia vida. No conoces esta palabra. Has usado la llave azul. No puedes cruzar este agujero del suelo. Gente, ¿cómo me puedo asustar con este juego de mierda? Vale, ¿y ahora qué? Hay aquí como una cosa que se mueve. Soy una hormiga. Me gustan los cuadros. Mi cuadro es especialmente genial. Me gustaría verlo de nuevo, pero está un poco lejos. Parece que puedes descolgarlo de la pared. Vamos a descolgar esta shit. Has obtenido el cuadro de la hormiga. Oh, ese es mi cuadro. Sigue siendo tan genial como lo recuerdo. Mirada. Roleo mirada, gente. Roleo mirada. ¿Quieres dejar el cuadro de la hormiga aquí? ¿Qué? Has dejado el cuadro de la hormiga sobre el agujero. Se va a chinar la hormiga, ¿no? Hay algo en el suelo. Has obtenido la llave verde. Mi bro. Mi bro. Mi bro. ¿Hormiga? ¿Qué ha pasado con mi cuadro? ¿Quién le dice? Vale, con esta llave vamos para aquí, ¿no? Has usado la llave verde. Es un gato, gente. Cute gato. Hay un agujero con forma de pez en la pared. Barras. Hay una especie de botón aquí de apretar. Has visto un cuadro bastante siniestro. Gente. ¿Gente? Muerto. Espera. Me has encontrado. Tómate un premio. Ah, vale. Éramos nosotros los que buscábamos. El pez. Ajá. Un jarrón lleno de agua. Colocar la rosa, ¿no? La rosa se ha revitalizado. El jarrón se ha quedado sin agua. Vale, así recupero vida. Ok. Ok. Me robaron el copio. ¡Eh! Hay algo en el suelo. Cola de pez. Combinado cabeza de pez con cola de pez. Has obtenido llave pez. Soy un puto pro, gente. Hay un agujero con forma de pez en la pared. Insertar llave de pez. Insertar. Has insertado la llave de pez. Cuidado con los labios. Hambre. Dame comida. ¿Por qué hay peña aquí colgada? Un muñeco colgado de una cuerda. Un muñeco en el suelo. En la ropa del muñeco hay un pequeño número. 18. Hay una contraseña a la puerta. X más X. No, X por X más X igual a 18. No ocurre nada. La habitación de los mentirosos. Enfrente de la estatua da 3 pasos al oeste y luego 1 al sur. Esa es la solución. Pero son mentirosos, ¿no? Enfrente de la estatua da 4 pasos al este y luego 2 al norte. Esa es la solución. La de blanco dice la verdad. El único que dice la verdad va de verde. Enfrente de la estatua da 2 pasos al este y luego 2 al sur. Esa es la solución. Estoy de acuerdo con el de amarillo. ¿Por qué hay un men aquí? Hay una baldosa suelta a tus pies. ¿Tirar de ella? Me ha hecho más damaje que ni mierdas, gente. La de blanco dice la verdad. O sea, que esta no dice la verdad. Esto no es verdad. El único que dice la verdad va de verde. O sea, que eso es falso. También el de verde y el de blanco no es. ¿Y esta qué dice? Estoy de acuerdo con el de amarillo. Por lo tanto, ni el blanco, ni el rosa, ni el verde, ni el amarillo dicen la verdad. El que dice la verdad es este. Enfrente de la estatua da 4 pasos al este y luego 2 al norte. 4 pasos al este. 1, 2, 3, 4 y luego 2 al norte. 1 y 2. Hay una baldosa suelta a tirar de ella. Ah, el este es la derecha, claro. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ahora sí, ¿no? Hay un número detrás de la baldosa. 4. ¿Gente? Gente. Hay una contraseña en la puerta. X por X más X igual a tal. Espera un momento. ¿De qué color está esto? En verde. Y este en amarillo, ¿no? No, en lila. Verde y lila. Un cuadro totalmente en blanco. Mirándolo fijamente hay un pequeño numerito en el centro. Vale. 9 rosa. 9 rosa. 18 por 9 más 4. 166. Ahí estaría. Se ha producido un sonido. Hay una manzana en la escultura del árbol. Has obtenido la manzana de madera. Hay que dársela a la boca esa, ¿no? Hambre, dame comida. Tienes comida, dámela. Entregarle la manzana de madera. Dar. Has colocado la manzana de madera en la boca. Tan delicioso. Te dejaré pasar. Entra por mi boca. Esto es una fucking guillotina. ¡Su puta madre! Ok. La tío. La dama de rojo. Mi bro. Jamás podrás pillarme. Está cerrada. Hay algo en el suelo. Llave roja. Has usado la llave roja, let's go. No me sigue ya esta, ¿no? Tío, es gigantesco el mapa este, ¿o qué? Hay un man muerto ahí, gente. Uf. Está agarrando con fuerzas una llave. Se ha obtenido la llave pequeña. Se han muerto, ¿no? Llamarle, dar un mensaje. Un masaje en los hombros, llamarle. Duele mucho. Está dolorido. No shit. Vale, por aquí ya no hay nada más. Ya no hay nada más por aquí. Hay pétalos azules en el suelo. Hay pétalos azules en el suelo. Hay sangre en el suelo. La dama de azul no está aquí. Has usado la llave pequeña. Ahí está la señora esa. Mírala. Bajo el manto. No conoces algunas palabras. ¡Señora! ¿Va a salir? ¡Hostia, puto! ¿A dónde me hay que llevar a esta? Se queda aquí. Igual hay que volver a la salita donde estaba, ¿no? Mierda, me encerré como un hill. ¿Qué es esto? Es un taburete. Una rosa con unos pocos pétalos restantes. Has obtenido la rosa azul. Vale, güey. Colocar la rosa, ¿no? Colocar la rosa azul. La rosa azul se ha revitalizado. Le doy la rosa a este men. ¿Qué es esto? El dolor ha desaparecido. ¿Qué os parece mi voz de man otaku? ¿Qué quieres ahora? No puede... No me queda nada más que te puedas llevar. Espera. Ay, cariño. Puede ser que vienes de la galería. ¿Así qué es eso? O gracias al cielo. Alguien más aparte de mí. Ya veo. Tampoco tienes ni idea de cómo las cosas han llegado a este punto. Parece que estamos en la misma situación. Siendo honesto, igual que con estas rosas, cada vez que mi rosa pierde pétalos, aparecen heridas por mi cuerpo. Pensaba que había llegado mi fin. Muchas gracias por recuperármela. Bueno, primero lo primero. Tenemos que buscar cómo escapar de aquí. Me volveré loco si me quedo por mucho tiempo en este lugar tan espantoso. Ah, no me... No he preguntado cómo te llamas. Caray, has sido muy maleducado por mi parte. Bueno, mi nombre es Garry. ¿Y tú eres? Y... Entendido. No puedo dejar que una niña ande sola ante el peligro, ni hablar. Así que te acompaño, ¿vale? ¡Ah! Así está escupido esa shit. Solo me ha sorprendido un poco, de verdad, de la buena. Y alejo... Está fuerte el Garry, ¿no? Tachán, ya podemos continuar. Bueno, vamos. ¿Gente? Novia apenada. Novio apenado. Jejejeje, flores. Me gustan las flores. Dame la flor que tienes y te dejaré pasar. Jejejeje. Jejejeje. Tu flor, por favor. No le doy, ¿no? O sea, es como mi vida, la flor. Au, te lo ruego. Solo quiero olerla. No dar nada. Solo quiero un momentito. Jejejeje. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tranquilo, mi bro. Tranquilito. Vamos a ver qué onda hay por aquí. O sea, no le voy a dar la flor a ese cuadro. Yo creo que me mata esa shit. Igual tenemos que conseguirle como una flor a esa movida. Examina al sur desde la mancha roja. ¿Cuál de todas manchas rojas, bro? ¿Cuál de todas, mi bro? Aquí, ¿verdad? Hay un interruptor en la pared. Antes de apretarlo. Se ha producido un sonido. Y eso es todo, mi bro. Hay un truco para resolver laberintos. Ve siempre a mano derecha y tarde o temprano llegarás a la meta. Es un buen truco, pero no ayuda a que el techo esté demasiado bajo como para descansar. Por no mencionar esas cosas, merodeando por ahí. Me ponen los pelos de punta. Ten cuidado de no quedarte atrapado entre ellos, ¿vale? Y tranquilo, además. Tranquilo. La lié. 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 ¡Pum! Y ni voy a leer eso, ¿no? ¿O sí? No, bueno. Igual triggeré a algo esto. Me cago en su puta madre. Van a venir todos. Me cago en su puta madre, gente. Gente. Vale, ¿esto qué he activado? Exactamente, que me entere yo de la movida. Esto no hemos visto nada. Sofá vino. Es una gran copa de vino con un corte diagonal con un cojín rojo en el interior. No parece que sea demasiado cómodo. Gracias por tu aporte, Gary. Man, te la marcastes. Melancolía. No conoces esta palabra. Melancolía, ¿eh? Claro. ¿Y quién no lo estaría en este lugar? Pudle. Es un esqueleto pintado con todo tipo de colores. Estos huesos no son reales, ¿vale? Y se está fumando. Por el Gary es tonto. Sentimiento. Es una escultura de un árbol que se parece ligeramente a una persona. Tienes que ser muy listo como para que se te ocurran estas cosas. Además, el Gary no es muy fiable tampoco, que digamos, ¿no? Porque el man estaba tirado en medio del suelo. Lo hemos recogido. Podría ser un monstruo perfectamente. Yo no me fío mucho de ese man, ¿eh? Y estos ojos, ¿qué hondo? Ah, perfecto. Perfecto. Espera. Ajá. Hay algo encima del taburete. Has obtenido el colirio. El ojo congestionado te está mirando. Mirarle mal. No le ha molado demasiado el rollo. Y ve, ¿qué estás haciendo? Jugar un poco, pa. Has aplicado colirio en el ojo. Se ha curado de la congestión. Sale el ojo así, gente, ahora. En plan, es puro ojo de anime, ¿no? ¡Se va! ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Míralo. El ojo al que le aplicaste es... ¡Que le aplicaste! Colirio está mirando hacia la pared. Esta parte de la pared es de un color distinto al resto. Has encontrado un pasadizo secreto. Hay algo en el suelo. Has obtenido la bala roja. ¿Y esto para qué? Bola roja. Una bola roja de cristal. Brilla como una gema. Es un cuadro de un paisaje. Hay un agujero en el ojo de la serpiente. ¿Quieres colocar la bola roja? Pues para aquí es, ¿no? Ajá. Hay algo escrito detrás del cuadro. Detrás del gran árbol. ¿Detrás del gran árbol qué? ¡Di! Este es el gran árbol. ¿Qué pasa detrás? Hay algo que brilla. Has obtenido el anillo de plata. Esto no es... Un anillo de bodas. ¿Qué está haciendo acá? Es para estos mens, ¿no? Novia penada. Ah, le tengo que poner aquí. La mano izquierda de la novia penada. ¿Quieres poner el anillo de plata? Sí. En el corazón, ¿no? No, en el anular. El anular es el que lleva el anillo, ¿no? Por eso se llama anular. Puede ser. Has colocado el anillo en el dedo anular. Mira, se pusieron contentos. Eh. Hay un hermoso ramo de rosas en el suelo. Has obtenido el ramo de rosas. Flores, me gustan las flores. Dame una flor que tienes y te dejaré pasar. Dar el ramo de rosas, ¿no? Le has dado el ramo de rosas. Gracias. Huelen tan bien. Jejeje. Hora de comer. Ah, estuvo muy bien. Jejeje. Cruza por esta puerta. Bueno, nos vemos. Jejeje. Jejeje. Ajá. Caja desequilibrada. Devoción al custodio. Vale, parece que no hay nada. No se puede interactuar con nada aquí. ¡Su puta madre! ¿Cuántos cuadros de mujeres hay en esta habitación? Cero. No ocurre nada. Introduce la contraseña. Hay que contar cuadros. 12, 13. 13 o 14 tienen que ser. Vale, vamos a poner 14 porque uno está vivo. Ajá. Por favor, no toque las muestras. Acabéis de escuchar eso. Si por un casual dañas alguna de las muestras, será... ...na... ...de... ...eo. Comp... ...sac... ...m. Faltan algunas letras. No entiendo. El colgado. Ah, este cuadro estaba en la galería. Inspecionar todo el cuerpo. Inspecionar la cara. Gente. Inspecionar la ropa. 6295, ¿no? 6295, 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 6295. Ajá. Representa un jarrón en una mesa. No hay nadie por aquí, pero puedes sentir una presencia. Ya entendí. Hay que ponerlo en el mismo sitio, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque ahí hay algo raro. Aquí. Se ha producido un sonido. Sí. Y no. Esto no estaba antes. Es una cabeza de maniquí. Estaba esta cosa aquí antes. A mí me parece que no. Esta puerta es nueva. Es un espejo. Tío, le saca como 20 cabezas. Gente, ¿qué hace esa cabeza ahí? ¿Qué hace la cabeza esa ahí? Es una cabeza de maniquí. ¿Pero qué? ¿Cuándo ha aparecido esto en la habitación? ¿Pero qué es esto? ¿Tú? ¿Serás? Detener a Gary, ¿no? Gary, ¿no? Gary, no seas un hijo de puta, pa. ¿Cierto? Y ve. Caray, qué inmaduro por mi parte. Es como sería el doblaje en anime, ¿vale? No me juzguéis. Bueno, vámonos. Es una cabeza de maniquí. Y ahora, ¿qué? Ahí hay una cosa. Hay algo en el suelo. Llave gris. Su puta madre. Ajá. Está fijado en el suelo. Es una estantería grande con varios libros. Parece que se pueden mover. Sí, por ahora mejor no moverlo. Pareja. Representan a un hombre y una mujer muy familiares. Estos dos son... ¿Qué ocurre y ve? Son los padres, ¿no? La pareja de este cuadro son tu padre y tu madre. Son los padres. Tienes cierto parecido a ellos. ¿Pero qué hace un cuadro como este aquí abajo? Ah, ¿dónde están? Bueno, no puedo decir que lo sepa, la verdad. Sí que lo sabe, ¿eh? Sí que lo sabe fijo. Gary, pa. ¿Gary? Gary. Sospechoso este Gary, ¿eh? Sospechoso el Gary, pa. Sospechoso. Vale, entiendo que esto... A la izquierda, ¿no? Creo que ya está. Pues igual, ¿no? A ver, voy a salir y... Me estás tomando el pelo. Esta puerta estaba completamente abierta. Ese sonido viene de fuera. Hay algo en la puerta. Ten cuidado y ve. Gente. Gente. ¡Gente! ¡Gente! Este no es el momento para relajarse. Hay que salir por aquí. No hay que salir por aquí. La estoy liando, ¿eh? Me estoy encerrando, me estoy encerrando, me estoy encerrando. Y las cabezonas esas también no dejan pasar. ¿Puedo guardar? Si me disculpan. No puedo guardar. Esa puerta está abierta ahora. ¡Su puta madre! ¡Para! El tiri... Supongo que les hemos dado esquinazo. Les hemos enseñado una lección. Sigamos avanzando. ¡Ibe! Cariño, ¿qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? Está jodida, claro. ¡Ibe, responde, por favor! Le ha dado un Harry. ¡Ibe! ¡Ibe! A un Harry, gente. A un Harry. No soy yo, ¿eh? Estaba soñando, ¿no? ¡Ibe! ¡Buenos días, Ibe! ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te sientes? He tenido una pesadilla. ¡He tenido una pesadilla! Ya veo, pobrecita. No me sorprende en absoluto. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, ¿sabes? Pero supongo que ahora todo irá bien. Ahora que has despertado. Siento no haberme dado cuenta antes. ¡Garri, hijo de puta! Se la va a liar, fijo. Ibe, ¿podrías echarle un ojo al bolsillo de esa chaqueta? ¿Eh? Hay un caramelo. Puedes cogerlo y comértelo cuando quieras. Vamos a descansar un poquito más antes de volver a salir. La chaqueta de Gary. Cogerla, ¿no? Ahora que lo pienso, estabas caminando sola hasta que me encontraste. No es algo que se desprecie. De verdad, has sido muy valiente. ¿Recuerdas cómo has llegado aquí desde la galería? A mí me está costando recordarlo exactamente. Tenía intención de irme, pero luego miré a mi alrededor y no vi absolutamente a nadie. Entré en pánico cuando la entrada estaba cerrada, pero vi escaleras donde antes había una pared. Y llegué hasta un pasillo rojo. Y ya conoces el resto. Está cerrada. Hay una mirilla en la puerta, mirad. No ves absolutamente nada. Es un espejo. Ahora se apareció un fantasma o algo. ¡Córcholis! Esta estatua está bloqueando el camino. Bien, así servirá. Y esta shit. Una cuerda colgando desde el techo, tirar. Se ha puesto rosa. ¿Cuál es el título del cuadro de la sala grande de la exhibición de Huartena? De la tele ni... ¿Qué coño sé? Podría ser alguna contraseña. El cuadro del pez grande, imagino. Lo has visto, Ibe. ¿Pero cómo era? Era algo tal que así. El no sé qué de las profundidades. Me falta una palabra, Ibe. ¿Puedes acordarte de ella? El tal de las profundidades. El abismo. El abismo de las profundidades. ¡Ah! ¡Sí, eso es, Ibe! El abismo de las profundidades. ¿Habías leído el título? De acuerdo, vamos a memorizarlo. El abismo de las profundidades. No sé si se llamaba el abismo de las profundidades, la verdad. Cerrada. ¿Cuál es asunto con el panel? Podemos poner algo aquí. Debe ser para lo que sirve la contraseña. El abismo de las profundidades. Se ha producido un sonido. Ahí estaría, gente. Si es que soy gozo a estos juegos. Separación. ¿Qué cuadro tan desalentador? Las luces. Está demasiado oscuro. Ibe, sigues ahí. Estoy aquí, pa. Me alegra oír eso. Quédate ahí, ¿de acuerdo? Uf, menudo problema. Ah, cierto. Me olvidaba que tenía un mechero. ¿Eh? Ayuda no para. ¿Qué es esto? No quiero morir, por favor. Creo que esto no es nada bueno para mi salud mental. Grande, Garry. El comentario... Así es. Así es, Garry. No es muy bueno, Garry, man. No es muy bueno, la verdad. Te la marcaste. No sé qué por su no sé qué. Le no sé qué miedo. Su hermosa tal. Con su tal, ella, Garry cerró el libro. No leas estas cosas hasta que seas mayor de edad. ¿Qué coño es esto? Ah, ya, ya. Ah. Wow, te encuentras bien. Ah, espera. Oye, tú eres... Tú eres una de las visitantes de la galería de arte. Ah. Como sospechado. Solamente ha dicho A, bro. Yo soy Garry. Y esta chica es IB. Estábamos en la galería de arte y de repente nos quedamos atrapados dentro de este lugar. Así que ahora estamos tratando de escapar de aquí. Asumo que tú estabas haciendo lo mismo. Yo estaba buscando si había alguien más por aquí. Quería salir de aquí, así que... Ah, lo sabía. Bueno, ¿quieres venir con nosotros? ¿Qué? Es peligroso andar solo por aquí. Hay muchas criaturas extrañas en este lugar. Así que vendrás con nosotros. Creo que lo mejor sería que permaneciéramos juntos. Claro, iré con vosotros. Decidido, pues. ¿Cuál es tu nombre? Mari. Mari, pues. Encantado de conocerla. Claro. Encantado de conocerte y ve. Igualmente. De acuerdo, ahora tenemos más compañía. Podemos continuar con la moral alta. ¡Viva! Sin más. ¿Ahora hay más peña en el grupo o qué? A ver esto. Flores de la envidia. Está cerrada. Un coello. Por el amor de... Este cuadro, esta habitación, ¿por qué es tan inquietante? O está todo lleno de conejos. En serio, yo creo que es una monada. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esta cosa una monada? Yo creo que lo es. ¿Y tú, Ibe? No lo sé. No lo sabes. ¿Qué quieres decir? Bueno, está bien. En cualquier caso, tratemos de salir lo más rápido posible a este lugar tan tenebroso. Me siento observado en esta habitación. Es muy inquietante. Y tal. Gente, el conejito está hecho añicos. Hay algo que reluce entre los fragmentos. Has obtenido la llave violeta. O sea, la llave pa... Un sonido viene del cuadro. ¿Eh? Ese sonido se oye cada vez más fuerte. Algo se aproxima desde el suelo. Esto se pone feo. Alejaos del cuadro. Ibe, cuidado. ¿Estáis bien? Ah, me ha dado susto. Ibe, ¿te has hecho daño? Me ha asustado. Soy un poco sobrecogedor, pero mientras no te haya hecho daño. Pero con estas cosas en el camino no puedo llegar a ese lado. Quizá podría cortarlas. Espera, ¿qué es esto? Estas plantas son de piedra. ¿Y ahora qué? Oye, Ibe, tú has cogido una llave de esa habitación, ¿verdad? Quizá esa llave abra la puerta de ahí. Puede que encontremos algo que ayude a eliminar estas plantas en esa habitación. Echamos un vistazo. Gente, sabe demasiado esta. Yo no me fío de nadie. Has usado la llave violeta. Está repleto de herramientas de pintura. Hay algo útil por ahí. Ah, hay un cuchillo. Hay un cuchillo de paleta en el fondo. Quizá podríamos cortar esas plantas con esto. Venga. Estaba de broma. No llevas muy bien eso de las bromas, ¿verdad, Ibe? Quizá no es el mejor sitio para hacer bromas, ¿o qué? Pero creo que me lo quedaré. Ya sabes, por si acaso. Estás lleno de pinceles desgastados. No veo nada que parezca realmente útil. De momento, ¿por qué no volvemos a por Garry? Ah, eh. Se está yendo la luz, ¿no? Me he pegado un susto. Pues vamos a por Garry. Eh, la puerta. ¿Cuándo se ha movido eso? ¿No estaba pegada la pared? Truu, chaval. Vamos a moverla, Ibe. Nos va a matar, ¿no? Nos va a matar esta mierda, ¿no? ¡Preparad, Alejo! Es inútil, ni siquiera se mueve. ¿Qué hacemos, Ibe? No podemos salir por aquí. No hay más remedio que seguir por aquí, Ibe. Está muerto Garry. Es una ventana. ¿Qué es eso que viene por ahí? Estrella fugaz. Algo rojo ha estallado aquí. Payaso. Bro, bro, bro. Quiero que te diviertas, Ibe. Ven a un mundo divertido sin adultos. Estaremos juntos. Tú, yo y nuestros amigos. Me pregunto qué está haciendo Garry. Le hemos dejado un poco abandonado. Se están tomando su tiempo. Me pregunto si habrá sucedido algo. Ibe, Mari, podéis oírme. Sabía que no debía... Que no debía haberle dejado solas. ¿Y ahora qué? Supongo que volveré a investigar esa habitación de nuevo. Por mucho que odie volver ahí. Gente, ¿y los conejitos? Ojos rojos. No importa cuántas veces lo vea. Definitivamente esto no es una monada. Espera. Este man ve las cosas turbias o algo así. Porque está diciendo como que... Ya lo veía. Así, ¿no? Antes. Nada que destacar por aquí. Se ha movido. ¿Por qué no me di cuenta antes? Puedo salir por aquí. Hay una cuerda colgando. Tirar. Tienes que estar de broma. Esto apaga la luz. Gracias al cielo. Pensé que no volvería. Que no iba a volver la luz. Hostia. ¿Qué es esto? Vale, el resto de cosas me matan. O no. Si me quedo aquí... Cambio de pejotas. Cambio de pejotas. Y ahora puedo pasar. Y ve, mira, ahora podemos cruzar. Podemos cruzar en él. Creo que sí. Ya paro. Dankies. Por cierto, esta no agarró un cuchillo y se lo quedó. ¿Con qué objetivo? Entiendo que no queda muy serio con estos efectos de fondo, pero... Lleva un cuchillo la niña. Oye, y ve, puedo preguntarte algo. Gary es tu padre. Es un desconocido. ¿En serio? Así que os conocisteis aquí. Entiendo. Tu madre es buena contigo, y ve. Sí. Ah, eso es bueno. ¿Quieres volver a ver a tus padres pronto? ¿Verdad que sí? Yo también quiero salir de aquí. Bueno, hagámoslo lo mejor posible para salir de aquí. Vale, prometido. Por aquí no podemos pasar, ¿no? Sí, hay mucha... Mucha habitación. Es una cabeza de maniquí. Me pregunto si tendrán cuerpo. Bajarlo de la mesa. ¿Quieres bajarlo? ¿Crees que es buena idea? Podría romperse. Bajarlo. ¿De verdad que estás segura? Te has hecho daño con un fragmento de la cabeza del maniquí. Fuck. Cabeza de maniquí. ¿Qué es este lugar? No tiene color. Hay una paleta y un pincel flotantes. Es como si hubiera alguien ahí. Hay un arco iris en el lienzo. ¿Se puede pasar por aquí o qué? No se puede. Espérate, que esto no lo hemos mirado. Hay algo en la mesa. Has obtenido la llave árbol. ¿Le hemos mandado esta movida al otro man? Sí, tío. Hay que ponerlo ahí encima del otro, ¿no? ¡Ajá! ¿La muñeca? Es un muñeco inquietante. Hola, Gary. No me gusta la soledad. Llévame contigo. Muñeco inquietante. Oye, juega conmigo. Sé muchas cosas que podríamos hacer juntos. Es un muñeco inquietante. ¿Hasta cuándo vas a continuar siguiéndome? Basta ya. Estoy ocupado y no pienso ser tu amiguito. Apartarlo, ¿no? Será mejor no involucrarme en esto. Está cerrada. ¡Llévame! Cerrado. El pomo está extrañamente frío. ¿Y esta sala? Cerrado. Maravilla nocturna. Profundidades. Consigue las siete bolas de pintura y entonces la habitación se coloreará. Y un puente se creará. Bolas de pintura. Me pregunto dónde estarán. Ok. ¿Qué le pasa a esta habitación? No me gustaría quedarme mucho tiempo aquí. No hay agua en el jarrón. Voy a morir. Voy a morir. Hay que medir los pasos, ¿no? ¿Qué es esto? Suave, pero parece que es bastante frágil. Quizás sea una bola de pintura. Se ha obtenido bola de pintura. Ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Ah, se ha puesto aquí. Vale, vale, vale. La bola violeta flota por encima del pedestal. ¿Hay otra aquí? ¿Qué coño? Bola de pintura amarilla. Y aquí habrá cambiado algo. ¿Por haber pillado las bolas? No creo. Cerradura tal. Hay un agujero en el cuadro. Ah, para esto es la llave del árbol. Se usaba la llave de árbol. Vale, 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 vale. ¿Eh? Hostia puta, es la misma sala esta que la de arriba, tío. Es la misma sala que la del pibe. Bola de pintura azul. Y esto ahora está abierto. Mira, y otro rollo. No es llevarse los libros. Aparece un man ahí atrás. Míralo. Teorías del mundo con el intercambio de existencias. Lo imaginario puede ser real. No estoy seguro de lo que realmente quiere decir. Debería ser capaz de moverlo, pero no puedo. Espera. Tengo que ir ahí abajo. Hay una cuerda colgando desde el techo. Tirar de ella. Ajá. Este gas extraño se ha disipado. Y ahora hay que volver con las... Con las niñas. Mira esta. Ah, mira y ves, escaleras. Apuesto que nos llevará al piso de abajo. Esto está en el camino. No se puede empujar. No se puede empujar. Tío, eso no se puede... No se puede pillar. No sé por qué. Esencia del color. Describe el uso del color. Va por la cara. Ok. Consigue las siete bolas y entonces la habitación se coloreará y un puente se creará. Esto va por la habitación de abajo. La que no tiene color. ¿Qué coño? Acaba de arder algo, ¿no? Por la cara, ¿o qué? Hostia, ha desaparecido esto. Vale, vale. Bola de pintura rosa. Recopilación de trabajos de Gartena. Contiene información de los códigos de Gartena ordenados alfabéticamente. Si hubiese la A, supongo que serviría de algo, ¿no? Mary. El último trabajo de la vida de Gartena. Aunque la chica parezca prácticamente real, no está basada en ninguna persona existente. ¿Qué? ¿Por qué? No es posible. Debe ser... Mary. Ella no existe. ¿Qué significa esto? Ella está con IB ahora mismo. No es posible. Oreja tensa. Es el secreto de Mary. Mary? Mary, soy Mary. Soy Mary, soy Mary, soy Mary. Jo, 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 jo. Veis, si tiene el cuchillo, está matando a un men. Me está siguiendo y no me está molando. IB, serías mi amigo, mi amiga. Siempre he querido una chica que me... Que pudiera ser mi amiga. Y quiero conocer a tu madre también. Tranquila. En plan... Ni siquiera tengo un padre. Pues se está poniendo seria esta shit, ¿eh? Coge algo bastante bueno. Será mi tesoro. Parece que su barriga se ha hecho más grande. ¿Qué debería hacer? Resaminar al muñeco. Tiene una bola de esas, ¿no? Ahí estaría. Algo ha caído de la barriga del muñeco. Bola y pintura roja. No deben quedar muchas, ¿no? La puerta está abierta. Hay algo en el suelo. Bola y pintura roja. No puede ser, ¿por qué? Hay algo escrito en la puerta. Hagamos otra búsqueda del tesoro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene la llave? Esto tiene mala pinta. ¿Dónde estará la llave? Tengo que buscarle en un muñeco, ¿no? ¡Gente! Un líquido azul se derrama desde el interior. ¡La llave! ¡Llave pequeña! ¡Arf, arf! Ya he tenido suficiente de esa habitación. Pero ahora que lo pienso, el EB... O sea, IB podría estar en una situación igual de terrorífica. Debemos reagruparnos ya. Ya está, ¿no? O sea, tenemos todo. Vale. Los siete colores se han reunido. De este modo se zanja el asunto. Vale, entonces ahora la sala que estaba... En blanco y negro. La puerta está abierta. Vale, wait. Quiero ir con... No puedo cambiar de PJs. Escaleras. He llegado hasta aquí, pero me pregunto si debería continuar adelante. Pero no estoy seguro si debería... De algo retroceder. ¿Qué hago? Mejor que siga avanzando. No gana nada estar... Nada merodeando por ahí. Por favor, que ya esté a salvo. Vale. Ahí está. Ahora esto tiene color y yo... Paso. Llave marrón. Ilusión. Ya no está la... Mary, ¿eh? Esto está en el camino. Si tan solo esta cosa no estuviera aquí, podríamos haber bajado. Hay que moverla ya. Hay que moverla ya. ¿Y para qué tengo esta llave, tío? ¿Esta llave para qué coño es? Para aquí. ¡Hostia! ¿A dónde vas? Y ve. ¿Qué haces yendo por tu cuenta? Te prometimos estar juntas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué huyes? Y ve. ¿Qué estás haciendo, Mary? Cállate si tan solo hubiera sido bueno y te hubieras quedado esperando ahí. Mary, lo sabía. Tú eres... ¡Apártate ya! ¡Buah! ¡Le partió la cara a la niña! Y ve, ¿estás bien? Siento llegar tarde. Sí. ¡Wow, wow! ¡Wow, y ve! Lo siento. Has debido de pasar miedo. Pero todo irá bien ahora. Puede que no me creas, pero Mary... Ella no es humana. Ella es otra obra más de... Gertena. Como esos cuadros de mujeres que nos han estado persiguiendo. No he pasado el tiempo suficiente con ella como para darme cuenta. Es peligroso continuar con ella, a pesar de que me he retrasado un pelín aquí. Puede que te dé un poco de lástima, pero debemos salir ahora. La flor, mi bro. La rosa de Mary está en el suelo. Es verdad, si no es humano, ¿por qué tiene una flor igual que el resto? Igual es que todos somos como Mary, ¿eh? Cuidado. Esta rosa parece real, pero es una falsificación. Ni te habría a tomar por culo, bro. ¡Dale! Parece que por estas escaleras se puede bajar, Bonnie. Vea, hasta un lado. Pero ¿cuántas estatuas he empujado hoy? Bueno, vamos. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tío. Vaya, vaya. Esto sí que es un cambio significativo en la atmósfera. Pero nada que no podamos encargarnos. Vamos y ve. Gente, qué fumada de videogames este. Es una estantería con varios libros. ¿Pero qué? Todos los libros son cuentos. Es el retrato de una persona. El reloj no hace tic-tac. Entiendo que estamos dentro de los cuadros de la exposición de arte, ¿no? Y ahora igual es, pues eso. Son los libros de cuando era niño. Hay algo en el tulipán. Has obtenido la llave de la galería. Ok. Esto es eBay. Este es Gary, ¿no? Hay una caja. La caja de Pandora, ¿eh? Abrirla. La liamos. Ahora va a haber enemigos. Me pregunto qué ha sido todo eso. Todavía queda algo en esta caja. Has obtenido un espejo pequeño. Un espejo. Bueno, supongo que esto es la esperanza. Y esto es Mary, ¿no? ¿Y esto quién es? Este es el muñequere, gente. El muñequito. Se está calentito bajo la luz del sol. Colocar el espejo. Has colocado el espejo pequeño en el suelo. El hielo de la puerta se ha derretido. Ha reflejado la luz del sol. No está nada mal. Para acertar esta, tío. Hay un interruptor. Rosa, marrón, amarillo. Au. Lo lógico sería esto, ¿no? Y hacer así. Si no es eso, tiene que ser al revés. No, no es al revés. Igual hay más data por ahí. Hay un símbolo de corazón en la puerta. En ese caso, si es tan explícito, entonces me la jugaría con esta. Es eso. Y ahora el ojo está aquí. Es eso, gente. Y ahora la luna. ¿Dónde coño está la luna? No tengo ni puta idea. Si salgo, ¿se me guarda la pulsada o no? La luna está en el río. ¿Se me guarda la pulsada o no? No, hay que volver a empezar. Arriba. Izquierda. Tal. Y el resto ya de cosas no tengo ni puta idea, gente. ¿Podemos intentar hacerlo por descarte? ¿O qué? Corazón. Tal. Luna. Sol. Esta shit. Entonces esta shit. El rojo es este. Y esto. Llave. Let's fucking go. Let's go. Esta es la caja de los juguetes. Es bastante grande. En cualquier caso. Ni siquiera puedo ver el fondo. ¿Será verdad que hay una llave aquí dentro? ¿Quieres saberlo? ¿Eh? Era Mary, ¿no? Has perdido la rosa roja y Gary no está por aquí. Y este juego se le ha ido la olla. Esto que son como los primeros dibujos de todo, ¿no? O sea, hemos llegado al origen del man. Hostia puta. ¿Y esto? Es un muñeco azul sonriente. ¡Eh! ¡Aquí está el Gary! ¡Uf! Me he dado en la cabeza. Y... ¿Te encuentras bien? ¿Estoy bien? Ah, menos mal. En cualquier caso, este lugar está lleno de garabatos. Es esta la caja de juguetes. Hemos caído del piso superior. Después de que ella nos empujara. Bueno, vamos a buscar la llave y salgamos de aquí. ¡Eh! Aquí está, tío. Joder, estaba infiltradísima. Estaba infiltradísima, tío. ¿Qué? Eso no me gusta nada. Es similar a lo que hemos pasado hace un buen rato. ¿Qué pasa con esto? ¡Sí, ten cuidado! Esta habitación ha cambiado. Las espinas bloquean el camino. Con tanto bloqueo nos están diciendo que no vayamos arriba, ¿eh? Debemos atravesarlas de algún modo. Quemarlas. Quemarlas. Sí, supongo que servirá. Se me había pasado por completo, a pesar de tener un mechero. Vamos a quemarlas. A tomar por culo, pa. Eh, si todo ha funcionado. ¿Y aquí qué hay? Que no he mirado. Podemos subir ahora, así que chequeemos. Habla inglés el men. ¿Eh? Esta habitación... Esto no es de la caja de juguetes, ¿verdad? Lo que es importante. ¿Ves eso ahí? El cuadro al fondo de la habitación. ¿Quién va? Y ve, Gary. ¿Estáis los dos bien? ¿Cómo habéis llegado a esta habitación? Marchaos. Mary, ¿y tú? No deis ni un paso más. ¿Eh? Marchaos ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Sacó el puñal, gente. ¡Marchaos! ¡Marchaos! Corre. ¿Qué harás? Descolgar el cuadro, romper el cuadro, quemar el cuadro. Es que es el cuadro de donde salió ella, ¿no? Lo quemo. No hay otra opción. ¡Por favor, pared! ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Oh, la verga! Allá, allá que veo. Allá, allá que quemo. Las mujeres, dais mucho miedo. Parece que estás bien. Me alegro de que estemos bien. Bueno, sigamos. ¿Y ahora qué? Se viene. ¡Wow! ¡Qué oscuro está! Ten cuidado por donde pisas y ve. Se viene. ¡Es el origen! Este lugar me resulta bastante familiar. Es donde empieza el juego. Ahí es donde nos metimos. ¿Qué es este mural tan enorme? Mundo fabricado. Oye, ¿no es esa la galería de arte? Esto significa que si saltamos a través de ella, podremos volver. Pero ¿cómo se supone que hemos de saltar hacia un cuadro? ¿Qué? Era Mario 64 todo el rato. Y ve, mira, el marco. Es nuestra oportunidad. Estoy dentro. Date prisa, y ve. Y ve. Y ve, ¿qué ocurre? Vamos. ¡La madre! Y ve, por fin te he encontrado. Caray, te he buscado por doquier. No te vayas por ahí, por tu cuenta. Tu padre te está esperando también, ¿sabes? Vamos, y ve. Y ve. Ey, ¿qué estás haciendo? Date prisa y ven aquí ya. Verás el garripa. Y ve, ¿cuántas veces te he dicho que no debes ir con desconocidos? Oye, no hay nada que temer, ¿vale? Estarás bien. Y ve, escucha a tu madre. No vayas con desconocidos. Es que no quieres volver a ver a tu madre y a tu padre nunca más. Y ve, te sacaré desde aquí. Ven conmigo. Coge mi mano. Y ve. No es la madre. Yo creo que no es la madre. Huele, ¿no? Huele un poco el truqui. Vamos con garri. Bien. Verás el drama que se viene, chaval. Buen flashback. Eres incapaz de recordar qué estabas haciendo. Mundo. No conoces esa palabra. ¡Hemos vuelto, chaval! ¡Hostia, el garri está aquí! ¿Qué ocurre, señorita? ¿Qué es esta estatua? A esto, aparente, su nombre... Aparente, su nombre es la encarnación del espíritu. Cuando miro esta escultura, me invade cierta tristeza. Me pregunto por qué. Siento que si he dicho algo que te haya podido molestar, no hagas caso a lo que he dicho. Bueno, hasta luego. No me reconoce el men, ¿no? Mira, mi vieja. Ahí estás. Y ve. Oh, estabas mirando esto. Oh, realmente genial. Supongo que representa el corazón de la persona, ¿no? Me pregunto si tienes una rosa tan hermosa en tu corazón y ve. Sigamos echando un vistazo. ¿Has visto algo más por ahí? Tienes unos ojos chugos, ¿eh? Espero que encuentres aún más cosas que te gusten. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. Rincón de los recuerdos. Good ending, ¿no? Regular ending. Hay 10 endings, gente. Bienvenido al mundo de Gertena. Y se hace amigo... Se hace amiga del monstruo ese que te quiere matar. Hostia, en otro, Mary es la hija de los... De los... De los padres de IB, ¿no? ¿Qué? Hay un ending en el que se hacen amigas. ¿Y esto? Esto es el... El Gary, ¿no? Es un cuadro ahora. Si eliges ir con la madre... ¿A dónde vas IB? ¿Eh, IB? No va a ningún lado. La madre no existe. IB all along. El juego es una fumada, gente. No sé si spoiler más, ¿eh? Igual lo mejor es dejarlo aquí, ¿no? Espero que se hayan gozado el videogame. No creo que le metan más endings ni nada. Porque es un juego viejito y tal. Así que nada, gente. Gustarle... Guau.